Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo LMDH de la marca Lamborghini que ya se está asomando y así es el motor tipo V8 Biturbo que posee y bueno, como sabemos la marca automotriz italiana prepara su entrada a las competencias resistencia con un coche prototipo LMDH que ya está en desarrollo para llegar al campeonato mundial de resistencia, o sea el WEG y también al campeonato de resistencia estadounidense, o sea la IMSA a partir del año 2024 con unas especificaciones que ahora fueron descubiertas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, era un secreto a voces desde hace mucho tiempo pero luego de hacerse esperar más de la cuenta la entrada de la marca Lamborghini en la nueva categoría reina del mundo de las competencias resistencia por fin ya es realidad y bueno, Lamborghini anunció que está preparando su propio coche prototipo LMDH híbrido que participará tanto en la clase Hypercar del World Endurance Championship, o sea el WEG lo que hará que también esté presente las 24 horas de demás como en la categoría GTP del campeonato estadounidense IMSA que incluye las 24 horas de Daytona o también las 12 horas de Severin y bueno, luego se trata del paso definitivo de la filial de competición de la casa automotriz italiana Lamborghini Squadra Corse que si bien en los recientes años se hizo un nombre en el mundo de los coches GT de carreras con su modelo Suracán GT3 logrando más de 40 títulos incluyendo una triple victoria en la categoría GTD las 24 horas de Daytona en los años 2018, 2019 y 2020 y bueno, ahora podrá luchar por los triunfos absolutos en algunas de las competencias más importantes del mundo a partir del año 2024 cuando está prevista su entrada y bueno, no obstante fue ahora cuando la empresa automotriz italiana dio algunos detalles acerca de la mecánica que volverá a esta nueva máquina de competición y bueno, se sabe que será híbrido se sabe que será un coche híbrido y que también va a lucir un diseño bastante espectacular y agresivo como otro modelo de la casa automotriz de Santa Cata Boloñece tal y como muestra también una nueva imagen de su afilada parte frontal que recuerda mucho al famoso modelo V12 Vision Concept Gran Turismo con el mismo esquema de faro con tres luces LED resulta difícil imaginar que aquella fórmula sea suficiente para iluminar debidamente el horizonte la oscura noche de las 24 horas de Le Mans por lo que se tendrá que esperar si no existen cambios de cara al coche definitivo en todo caso ya se deja ver una carrocería más cerrada y una sutil aleta de tiburón en la parte posterior y bueno, no obstante las novedades de última hora llegaron en lo que respecta a su parte, a su sección mecánica y es que Lamborghini Squadra Course confirma que poseerá un esquema híbrido compuesto por un profulsor biturbo tipo V8 a 90 grados desarrollado por la mismísima filial de competición de Lamborghini y un sistema de recuperación de energía ERS para tener como potencia conjunta 500 kW lo que equivale a 681 CV y bueno, por su lado el ERS está compuesto por un motor eléctrico desarrollado por Bosch Motorsport y un sistema de gestión de batería creado por Williams Advancing Engineering mientras que la caja de transmisión P1359 corre a cargo de la marca X-Trac y bueno, de este modo Lamborghini asegura que su coche prototipo cuyo peso vacío cuyo peso en vacío tendrá 1030 kilos será capaz de tener como velocidad máxima 340 km por hora y bueno, a nivel de dimensiones tendrá una anchura de 2 metros una longitud de 5,1 metros y una distancia entre ejes de 3,14 metros y bueno, su chasis fue también desarrollado por Liger Automotive mientras que sus diferentes elementos hechos con fibra de carbono corren a cargo de HP HP Composite socio en Italia de Lamborghini Squadra Course para las plataformas GT3 y Super Trofeo bueno, este paso hacia el nivel más alto del automovilismo marca un hito importante para nuestra empresa eso es lo que dice eso es lo que celebra el CEO el CEO y presidente de la marca automotriz con cuartel central domiciliado en Santa Gata Bolognese o sea, Stefan Wilkenman y bueno nos mediremos con los mejores con los mejores en el terreno más exigente esto dará una visibilidad aún mayor a nuestro exitoso programa de Motorsport pero también nos permitirá probar las tecnologías del futuro nuestros prototipos de LMDH se convertirán en nuestro laboratorio sobre ruedas más sofisticado bueno el anuncio llega luego de que Audi anunciara su bajada de en marcha de su proyecto LMDH para centrarse en su fundura entrada a la Fórmula 1 ya confirmada por Grupo Volkswagen por lo que apunta que Lamborghini siendo propiedad de Audi ya que tanto Audi como Lamborghini son filiales premium de Grupo Volkswagen se habrá quedado con todo el desarrollo realizado hasta ahora por la gente de la marca automotriz domicilada en Ingolstall y bueno Porsche por el momento si se mantiene bastante comprometida con su propio coche LMDH el nuevo 963 que ya se vio probarse a buen a buen en algunos trazados para debutar el año siguiente y bueno y así Lamborghini se suma a partir del año 2024 a una alineación de marcas automotrices cada vez más variadas interesantes que no solamente incluyen a la marca Porsche sino que también allá presentes como la estadounidense Glickenhaus o la japonesa Toyota y a la italiana Ferrari la francesa Peugeot la alemana BMW y la británica Van Wall así como marcas estadounidenses como la filial premium de General Motors Cadillac o la filial estadounidense de Honda Acura todos ellos con intención de estar presentes en las 24 horas de Le Mans en su versión 2023 una versión bastante especial porque se celebra los 100 años desde que naciera la competencia resistencia de automovilismo más famosa del planeta y bueno Lamborghini no llegará a tiempo pero confirma el gran interés también a medio plazo por la nueva categoría reina de la resistencia y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao de la resistencia